Sidney Sánchez, a ver ven Sidney, quiero que nos mandes un saludo, Estas en Todos empezando esta entrevista. Claro que sí, les envío un super mega beso, muchos abrazos a Estas en Todos. Sidney, yo sé que tú estás metida en muchas cosas, recientemente estás trabajando en Radio Cana, ¿cómo es esa experiencia trabajar en radio? Te cuento que yo soy desde el año pasado, la verdad muy bueno, me ha ayudado bastante en lo que es la labia, en conectar más con la gente, en llegar más a cada rincón, de cada lugar del departamento y me siento muy bien. ¿Cómo estás en tu situación amorosa, sentimental? Ahí vamos. Ahí vamos, así sin comentario. Sin comentario. Perfecto, quiero también saber, ¿cómo está la preparación del Reina del Carnaval? Yo sé que ustedes adelantan demasiado y tú eres una de las organizadoras, así, super top del evento. Así es, te cuento que para septiembre vamos a tener ya sorpresas, así que atentos a las redes sociales, Reina del Carnaval Paseño. Un besito a mi querida Sidney. ¡Mua! No. No. ¡Mua! No. 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 CC por Antarctica Films Argentina